El tema se llama Mi Último Día Mira Celsit Phillips Somos Música Radio TV Oficial Checa, checa, checa Un camino oscuro y frío lleno de neblina Mi propio libro de psicología La música me alivia Me saca de esa habitación vacía y fría Lo más profundo de mis ilusiones Una luz que ilumina mis estaciones Una pared muy frágil Una noche oscura En medio de la inmensidad del mar Las olas golpean la arena Una botella de ron Un par de tragos y un par de colegas Mi historia de vida Una lección para muchos en este juego Un humano más Adentrándome en las entrañas de mi ciudad Como el actor Una leyenda que no muere Como las frases de Pedro Páramo Un margen Mi vida resumida en esto Treinta demonios adentro de mi cuaderno Todos hablándome al mismo tiempo Yo no espero al tiempo El lamento es arrepentimiento Como decir lo siento En este bloque No perdemos la fe y el enfoque Hasta el día de hoy despido a mis demonios Una noche entera no poder dormir por el insomnio Mis testimonios Todos soñamos Todos venimos de paso y pasamos Otro plano espiritual Da igual lo que pueda pasar Nacemos, morimos y terminamos en el mismo lugar Solo queda la escritura entre papeles Después de muerto La gente entre paredes y trenes Me dijo vuelve y he vuelto Después de diez años de muerto Enterrado y olvidado En el laberinto de mis páginas Al fin pude salir de esta lápida Y reencarnar en la poesía Por lo que llevo representando la mitad de mi vida Por lo que llevo sonando diez años en las bocinas Haciendo graffiti las avenidas En las esquinas En las esquinas Así que dolía Porque tuvimos errores Y me arrepiento por ser tan lento Pero bueno son momentos Que me sirvieron de escarmiento Y no te alteres por malos tratos Puede que eso derive en abusos y maltratos Pero crecer es darse cuenta Que esos malos ratos Eran una oportunidad Te hacía notar tu fragilidad Esas personas eran una señal Pasan los años Las aprecias más Ellas te vinieron a enseñar Que el crecer era plantarse en la realidad De enfrentar a esa hostil ciudad Tener la voluntad De querer cambiar Así que mil cien aspectos Me propuse mejorar Quería y no podía olvidarlo Pero vuelvo a intentarlo Me plasmo un nuevo reto Mi nivel aumento Como autodidacta Soy mi propio mentor Eso equivale a estar más atento Y a no pedir ayuda Para sentir que valgo Algo debe cambiar y salgo De mi casa más rápido que un galgo Y aunque suene extraño Al salir de ella Pienso en no ser un vago La vida y sus contradicciones ¿Qué hago? Me preguntaba ¿Por qué la gente piensa Que están brujados? Y no La única verdad Es que somos negativos Y malhumorados Vibró Y un día me dije Obsérvate Relájate Con un buen té Sé tu propio presidente Y gobiernate De manera productiva No te jodas A ti mismo Cobrándote el IVA Encuentra a tus aliados Y que te Puedan dar buenas alternativas Yeah Esto es un poquito de rap Es el Sid Phillips El agua, agua, agua Owner En toda la ciudad Mira Representando Mira Yeah Chido, chido, chido Somos Música Radio y TV Oficial Bien, pues ahí lo tienen El primer tema Un tema que se llama Mi Último Día Para quien va dedicado O hacer O hacer O hacer ¿Qué es lo que nos permite Vámonos